ah ah a mí que me dices dile a ella charlie le anda coqueteando a negrita vente yuli yuli vente charlie anda bien sobres de negrita y luego me viene y me grita a mí así como que dile que dile papi dile que se deje y la negrita anda salta y salta y miren anda coqueteando charlie así no se enamora una chica así no se va a enamorar una chica como ves tú negrita o sea quiere quiere contigo negrita y a mordidas no charlie pues si no estamos en la época de los salvajes con cariño cuando el charlie se ve así cuando eso quiere decir que negrita ya está receptiva y que no acaba de empezar su ciclo porque al empezar su ciclo los perros no las persiguen cuando ya tienen como una semana de que empezaron el ciclo y ahora sí los perros ya son fértiles entonces al parecer pues y charlie nos está indicando todo bueno quiero que sepan que charlie también hace favores también monta las hembras aunque también está estabilizado ya viejito si lo ponen uno enfrente verdad charlie pues como dicen en méxico que a quien le dan pan que llore y y bueno pues ahí anda la negrita también coqueteando le dibera hola hola tú antes ni se hablaba nunca charlie se acercaba a negrita y ahora resulta que anda bien coqueton Pero bueno, no pasa nada Como les digo, si ellos dos se cruzan No pasa nada, el problema es el Tito, el que está ahí en la lavandería Ese sí, ese es un problema ahorita Todos los demás machos Están esterilizados Anda como loco Charlie es un macho bien machín O sea, él Sí le gustan mucho las niñas Me encanta Se hizo el descontrol Se hizo el descontrol Albert, ¿tú por qué lo regañas? Albert fue a defender a Negrita, ¿sí vieron? Puede haber problemas porque Todos los machos la van a ceder ¿Para mí o ella? No, sí Linda, linda Ya, ya linda Y es que todas las hembras Como yo les había contado Siempre quieren con Charlie Y si se fijan, Negrita le está coqueteando A él nada más No a Benji No a Albert No a Vitor No a Drupi Charlie Me imagino que Charlie Es muy simétrico Y eso tiene mucho que ver En la En la que la hembra se fija, ¿verdad? Miren, ahí Babito Termina de defender a Negrita No, pero anda bien Sobre ese Charlie Te digo, este Charlie Es muy simétrico Sus manchas perfectas Y todo así A todas las hembras Siempre les gusta Charlie No sé por qué Me imagino, te digo Por la simetría de sus orejitas De sus ojos Ellos son fijados en eso Inconscientemente, ¿verdad? Igual que nosotros Los humanos También nos fijamos en eso Y nos gusta más Una persona simétrica Que una persona asimétrica Y ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo Que las dos partes De las caras sean iguales O que tenga Los ojos en tal separación Eso son cosas que yo He aprendido En investigaciones En investigaciones Sobre todo En los canales Esos que les digo Que Discovery Chan y todo eso Investigaciones recientes Determinan Que por ejemplo Linda Linda por ejemplo No es simétrica Porque tiene un ojo De un color Y otro de otro Pero tiene mucho que ver Su simetría Que tiene la mitad Así parejita Y también Que es así Digo, todos tenemos Todos tenemos simetría Pues Pues estamos partidos Por la mitad, ¿verdad? Pero Algunos tienen más simetría Que otros, ¿verdad, Victor? Y el Charlie ¿Qué tal el Charlie? Qué bonito está, Victor Me encanta la cara Negita, ya deja de coquetearle Hombre, el Charlie Va a andar todo el día loco Ándale, Albert Yo nunca había visto Que Albert hiciera eso Atacar al Charlie Al más macho machín Charly, no Hazte para allá Ve con ella ¿Cómo ven? Al viejito de Charlie Más de 10 años Tal vez hasta 12 años Tiene Charlie Y quiere con la negrita ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tú, linda? ¿Cómo los ves, linda? ¿Cómo ves tú, linda? Linda